Cuando yo leo Consejeros repudian a Rosati, me falta comprender parte de la historia, ¿cómo qué? Hoy es el día después de los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y en San Juan. Horacio Rosati, además de presidente de la Corte, por un fallo que él mismo votó, es el presidente del Consejo de la Magistratura. Hoy se reunía la Comisión de Labor, que es la que organiza lo que va a hacer el Consejo de la Magistratura, que tiene el próximo plenario el 31 de mayo. Esa es una reunión cerrada, solo están los consejeros, ni asesores, ni público, ni prensa, ni hay transmisión, ni nada. Se encontraron cara a cara. Y hoy, cuando arrancó esa historia, estaba Rosati ahí y estaban los consejeros que representan al frente de todos. ¿Y qué pasó? Rodolfo Taylá dijo, yo quiero decir algo. No. Y empezó a explicar. ¿Tenemos algo de eso? No, porque no hay filmación, no hay video. ¿Y qué te contaron? Después de la reunión, el Frente de Todos emitió este documento, que vamos a poner ahora en pantalla, en el cual básicamente repudian la actitud de Horacio Rosati en dos aspectos. El primero, estas expresiones que tuvo en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Argentina, y además por los dos fallos de la Corte. El comunicado, que es muy extenso, termina diciendo, con Rosati no tenemos nada que coordinar. No, no, no.